Bueno, lo que ahora es un verdadero desastre, ¿no? Es decir, este gobierno ha sido un gobierno que ha destruido la economía argentina, que nos ha hundido en una inflación de más del 100%, que maneja una cantidad de parámetros totalmente errados, como es un montón de tipos de dólares, y así que de acá en adelante nuestra propuesta es orden, orden en la economía, orden en la seguridad, orden en la educación, orden en la economía significa no tener un cepo, significa utilizar un sistema bimonetario que nos permita ordenar rápidamente las inversiones y el dinero de todos los argentinos, y poder entrar en un plan de estabilización que baje la inflación y que a partir de ahí podamos tener una economía ordenada. Lo mismo con la seguridad, es un problema hoy de todos los argentinos, acá en Pilar también se sufre muchísimo, y la educación, que le tenemos que dar un orden para que los chicos, los jóvenes, los docentes, todos estén, los docentes, con el nivel de capacitación adecuada, midiendo la calidad de los institutos docentes, y los alumnos teniendo un seguimiento personalizado para que todos los jóvenes y chicos del país puedan tener los conocimientos de acuerdo a la edad que tienen. No podemos seguir perdiendo años y años y años como estamos perdiendo en educación. El régimen cambiario y económico del kirchnerismo lo tenemos que cambiar totalmente, porque es un régimen que descapitaliza al país, que solo ha aumentado el Estado y no a las prestaciones, así que esa es nuestra idea. Patricia, hay acompañándote en esta recorrida por Pilar cuatro de los cinco integrantes de la mesa que impulsan tu candidatura nacional. Tuve la oportunidad de charlar contigo hace un par de semanas y me dijiste que iba a quedar uno solo como candidato en definitiva en la última etapa de la carrera. ¿Qué metodología se van a dar, viendo que los tiempos ya se van acortando cada vez más? Bueno, a ver, todos son buenos candidatos, todos están en condiciones de ser candidatos e intendentes, pero en la medida en que acá va a haber paso y nosotros tenemos que competir desde una decisión que hemos tomado, lo lógico es que haya una metodología, lo mejor es ponerse de acuerdo y si no buscaremos un sistema objetivo que lo discutiremos con ellos como para poder lograr que esto se ordene, porque si vamos con cuatro candidatos y las otras listas que compiten dentro de lo que es Juntos por el Cambio van con un solo candidato, vamos a perder. ¿Cuál podría ser ese mecanismo objetivo? ¿Cuál podría ser? Bueno, eso lo tenemos que discutir con ellos, hay distintos mecanismos que podemos utilizar, un sistema de acuerdos, un sistema de encuestas, un sistema de... podemos utilizar mecanismos, no quiero hablar todavía porque no nos hemos sentado a terminar de armarlo, pero lo que se ha utilizado en distintas provincias para llegar a acuerdos. Hoy ustedes se van fijando que primero parece que cada provincia va a hacer un lío y después la provincia se termina ordenando, ordenamos Tucumán, ordenamos Chubut, todas las provincias se terminan ordenando y la provincia de Buenos Aires en cada distrito lo mismo. Así que la gente finalmente, los dirigentes de nuestro partido, de nuestra coalición, saben que el objetivo es ganar Pilar, ganar la provincia de Buenos Aires y ganar el país. Patricia, en lo que tiene que ver con seguridad, hizo foco, de hecho tiene experiencia en lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo se trabaja en el corto plazo, teniendo en cuenta seguramente durante este tiempo hasta las elecciones, desde su experiencia, desde su lugar? Bueno, eso hay que preguntárselo al intendente, qué está haciendo por la seguridad de los pilarenses y también hay que preguntárselo al ministro de Seguridad de la provincia, porque de acuerdo a todo lo que a mí me transmiten los vecinos de Pilar, es que hoy se sienten totalmente en soledad, que no tienen ni los recursos, ni tienen la... digamos, uno entra a cualquier barrio y no ven un policía ni por casualidad. Entonces es muy importante tener un orden, saber que el centro de monitoreo tiene que estar absolutamente actualizado, que tiene que haber un sistema de patrullamiento muy armado, que se tiene que tener la cantidad de recursos, porque Pilar además es un distrito muy extenso, porque tiene barrios, tiene countries, tiene, digamos, zona rural, decir que es importante entender que cada una de las zonas tiene que tener un tipo de patrullamiento y de seguridad de acuerdo a qué tipo de zona es, ¿no? Desde patrullas rurales, que recuerdo que estaban en una calle de tierra, recuerdo las patrullas rurales que se había puesto, que estaban junto a Gendarmería, la Gendarmería había estado acá, no quedó, lamentablemente. Así que, bueno, el Intendente tiene que estar muy atrás de la seguridad y el Ministro de Seguridad, fundamentalmente, ¿no? Es decir, y tiene que haber una coordinación en los tres niveles. A nivel local dijo que va a haber un orden, a nivel nacional también lo va a haber, teniendo en cuenta que ahora apareció como candidato Pichetto, ahí estos dos candidatos juntos por el cambio. Bueno, a ver, nosotros estamos diciendo un orden de un sector, ¿no? Que se aglutina en torno a un proyecto, que es el proyecto de la Fuerza del Cambio, que me lleva a mí como candidata a Presidenta, pero también hay otros que van a tener, es decir, no es que no va a haber competencia en Pilar. Lo que pasa es que, digamos, lo lógico es que si hay más candidatos, si cada uno lleva muchos candidatos, la dispersión es muy grande. Entonces, ese es nuestro objetivo, lograr ganar esos pasos, y para ganar esos pasos, ordenarnos. ¿Qué plazo usted da para definir también la candidatura a gobernador de tu espacio en la provincia de Buenos Aires? Bueno, a ver, estamos con un problema muy serio de incertidumbre que ha puesto el gobernador. El gobernador ha llamado a paso y no sabemos cuándo se vota en la provincia de Buenos Aires. Así que, gobernador, dé certezas. Diga cuándo se va a votar en la provincia de Buenos Aires y cómo se va a votar en la provincia de Buenos Aires. No se puede tener a la gente sin saber, ¿no? Es decir, que van a participar en las PASO, la provincia de Buenos Aires es muy grande. El despliegue tiene que hacer, el conjunto del despliegue, de las urnas, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad es muy caro. Si va a haber paso primero, después que va a haber elecciones separadas, elecciones concurrentes, elecciones como han sido siempre, juntas, ¿cuándo va a hablar el gobernador? Para darle seguridad a los bonaerenses de cómo van a votar. Necesitamos esa certeza porque hoy no sabemos cómo se vota. Entonces, las listas se anotan el 24 de... El 24, pero la lista de la provincia, ¿se anota el 24? ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿PASO van a ser el 13 de más de agosto de la provincia? Sí, sí, está bien, pero son PASO para qué tipo de elección. Entonces, no es lo mismo que haya PASO para una elección separada que una elección junta. No es lo mismo. Es decir, no se puede vivir con la incerteza de no saber con qué régimen electoral se va a votar. ¡Gracias!